Primero celebrar que se dé este espacio, creo que es una responsabilidad de parte de Parlamérica como también de todos los congresos. Tenemos un reto por delante que me parece que es muy importante que como sociedad comencemos a debatir. Primero la importancia y la trascendencia que tienen los parlamentos en el convivir de los ciudadanos. Creo que los ciudadanos o los parlamentos en este caso no han hecho lo posible para tratar de visibilizar todo ese ritmo de actividad que se lleva y que tiene mucho que ver con la calidad de vida de los ciudadanos y que los ciudadanos también han tenido quizás muy pocos accesos. Los parlamentos se han preocupado muy poco, se han dedicado básicamente a construir las agendas desde el mismo parlamento, a debatir, a sacar leyes, pero ha habido una muy poca preocupación para que todas estas leyes que se van aprobando sean de conocimiento de la gente y sobre todo buscar una participación más activa. No solamente que la gente conozca el contenido de una ley, sino que más allá de eso también la facilidad que los parlamentos deben abrir para que la gente pueda participar con iniciativas, puedan participar en todo el proceso de la construcción de la ley en los debates y por último ya en el proceso de socialización donde una ley que no es conocida por los ciudadanos no tiene ninguna incidencia. Para que una ley tenga incidencia en el ciudadano tiene que ser conocida y para eso también los parlamentos tienen que verse obligados ahora más que nunca abrir espacios para que la gente pueda conocer más la ley y pueda también hacer uso de esos derechos que se atribuyen en esas leyes. De manera que estos espacios son muy saludables. Estamos discutiendo de algunos días, es una temática que se ha venido ya discutiendo desde algunas sesiones anteriores. Tampoco la vamos a concluir hoy. Lo que estamos buscando son herramientas para ver cómo acercamos más a los ciudadanos, que los ciudadanos se sientan más motivados a participar de la agenda legislativa y también el reto que tenemos de que esas agendas puedan también ser construidas con la participación ciudadana. Porque repito, nosotros hemos construido agendas y jamás le hemos preguntado a los ciudadanos qué leyes, qué preocupaciones tienen para la construcción de su buen vivir o de mejorar sus condiciones de vida. Entonces yo creo que en este momento es fundamental que estos temas, en función de que los parlamentos, si comparamos la acción que hace el gobierno y la acción que hacen los parlamentos.